No, 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 no sé. ¿Ahora? Ya acabo grabando. No hay nada. Un valiente caído se fue a plonar con un increíble armadura. Se encontró con una zona muy extraña. Pensó que era muy peligrosa. Entonces metió todas las cosas ahí adentro. Menos su celular, que obviamente lo necesitaba para llamar a su casa. Menos su celular y la luz y potión por lo menos Menos espada Entonces debería llevar su espada de oro O por lo menos algo fácil No, su armadura no Porque a mi lado como se ve, ¿no es? Se ve feo La frontera, ¿no es yo? No, no, no es todo para mi lado A ver La frontera, ¿no es yo? No, nosotros vamos conmigo Sí, la madre que vivió fue carlos Sí, boludo Yo boté a Máquil y me siento orgulloso porque me hubiera un taxi ¿Cuándo se entró? Máquil de la casa Y se encontró con un gran esposo Y yo lo voy a hacer en gratido Hace un corte, hace un corte Hació otro accidente Ahí está, ahí está, grabando Y esto, ahí, esto va a darme cuenta Cortá otra vez, cortá, cortá, cortá Se encontró con un gran esposa, peligrosa Y se murió Y todo es un gran esposo Y dijo Y se volvió loco Y se murió Y se murió Como recordar Que estamos con el pack de texturas ¿De qué part de texturas estamos? Eh, las tres No ¿De cuál estamos? El pack de texturas ¿De qué estamos? Hora de texturas Hora de aventura 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 Haciendo una aventura Muy especial Y como se me ocurrió Hacer una aventura De horas de aventura Porque arriba Sí, hay aventura Sí, sí, sí Un cofre Un cofre Y bueno, como recordáis ¿Está acabado? Sí ¿Y bueno? ¿Cuántas cosas? Vas a agarrar todas las que dejamos en el cofre Y nos las vas a meter las cosas chetadas Chetadas Las papas chetadas ¿Qué? ¿Y las papas chetadas? Sí Sí Y vamos a dejar nuestras Algunas cosas acá para Después Hora de aventura El cinco Las flechas Esto es todo lo que nos editamos Para la aventura de hoy Los pantalones son lo que necesitamos Y Y ya tenemos toda la armadura La chetada Entonces yo no me voy a ir a esta casa, ¿no? Sí A nuestra casa ¿Vas a dejar un chepo? A nuestra casa ¿Cómo le vas a poner la casa? El nombre de la casa ¿Casa de? ¿El nombre? No sé Casa de Aventura No importa Casa de Aventura Casa de León Bueno, esta es la casa de León Pero vamos a hacer otra casa Entonces ¿No queda otra de otra casa? Casa de León Vas a hacer la casa de León Número dos Más Un papiro Un papiro Un papiro Una bruja ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? No se sintió ¿En la otra computadora tenés este juego? Sí, bueno Es Lenderman O Puppet ¿Qué? Eres Lenderman o Puppet ¿Cuál? Eres Lenderman o Puppet, el villano ese ¿Es Lenderman? No Puppet Un millón de horas de aventura es Ahí están las arañas Arañas venenosas y antes Y la araña te persigui y la mataste ¿Qué es eso? Es ¿Es Steven? No, es la mamá de Steven ¿Qué hace la mamá de Steven en el Hora de Aventura? Porque salimos de Steven Universe ¿Qué culpo? Es por eso que está acá ¿Culpo? Hemos las perlas de... ¿En serio? Sí ¿Qué bueno? Después te la voy a mostrar Ese es el de Hora de Aventura ¿Quién es el de Hora de Aventura? Una aventura en el Hora de Aventura Para la tierra muy lejana Con su perro Si en el Hora de Aventura Si en el Hora de Aventura ¿Cómo es eso que encima está en las cuevas? No importa ¿Diamante? No, eso no es diamante Es otra cosa, pero bueno ¿Te gusta el paro de las lecturas? Si Chicas Sé que me olvidó usted Pero no me voy a olvidar tanto Entonces voy a comer esta cunda Que la va a pasar siempre Por ahora Hora de Aventura Hora de Aventura Tantaremos Tantaremos Bueno chicos Esta aventura Cada minuto se vea Un corte a ser un corte Otro pack Un esqueleto Un gripe Un zombie Esqueleto ¿Diamantura? Y ahora estamos en el Hora de Aventura Como dice Bueno chicos Que sí que es tan raro Pero ¿Qué es lo de su bebé? Tiene que ver si por semana Una hora antes ¡Guau! Hoy no tengo tiempo A buscar a mi Esa es tarde Yo la voy Y otro te voy a buscar Y no la voy A ver si la madre No es para nadie O para todos Yo también Muy bien Bueno chicos Con la mochila Nos vamos a una montaña Hacer corte otra vez Bueno chicos ¿Ya está? Sí Bueno chicos Estamos aquí En la ría de la montaña Y nos vamos a tirar aquí cool ¿No? Sí Cool Cool Tan cool ¿Ves? Una cabra Una cabra Una caja misteriosa No Blockyblock 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 Demana suerte Qué suerte Que lo esquivaste Para los Blockyblock ¿Usted usas un mod? ¿O no? Sí Es un mod Ah, está bueno Me quiero descargar Yo tengo muchos mod Mirá Yo me quiero descargar Minecraft ¿Ves? Wow ¿Te da el espacio? Sí Muy bueno ¿Ves? Todos los mosquetes Son muchísimos Son de los dibujitos O de todo un poco Son diferentes mods La comida Ah Costa Esta Esta para comer Todavía no sabemos A dónde vamos a hacer la casa ¿No? No Y Aquí Vamos a agarrar Un pico Y la hacemos ¿La vas a hacer en la montaña? Sí Sí, va a estar más cool Porque las montañas nevadas A veces hay como perritos Perros ¿Perros? Lobos, sí Lobos, más bien que perros Siempre hay que tener un hueso a mano Siempre hay que tener un hueso a mano Así podés adiestrarlos Sí ¿No sabes cómo está madera? Yo ya sé adiestrar lobos Tuve un montón De perros Ah, tenés Tenés ¿Vos? ¿De la maigra? No, pero en la casa de un nene jugué en Minecraft Y tenía un montón de lobos Y los pude adiestrar ¿En serio? Sí Perdón Porque Si eres ¿Sabes cómo jugar de a dos en el class? De a dos Sí, en la Lo sé, pero porque lo vi en la Creo que Yo no sé cómo En la Xbox Ahí está Yo lo jugué en la Xbox De a dos Ah, entonces te gusta Minecraft, sí, está bueno Yo me quiero descargar Minecraft Pero mi compu no me deja ¿Por qué? Porque Como es de la computadora de la escuela No me deja Porque no tengo compu así propias Toda la de la escuela Por eso no me lo puedo descargar Yo sí Yo tengo la computadora de la escuela Y yo me lo puedo descargar ¿Este Minecraft? Sí ¿Cómo se llama este Minecraft? Minecraft 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 Sí ¿Pero tiene algún modo especial o algo? No Te descargas el Forge Te aparece una carpeta que se llama .micraft Ahí te aparece una carpeta mods Ahí descarga el mods Ahí descarga el mods Entonces ya no tenés el mod Ah, qué bueno Antes me funcionaba el mods allá Pero yo no Porque ya se me borró un Forge Y de la 1 Punto 10.2 Y como Y ya no me deja Cuando aprieto una No me deja instalada ¿Entendés? Se ve que va a ser re grande la casa Sí Hasta acá por donde yo puedo llegar Más ancha no, ¿no? Mucho Después la podés ensanchar un poco y hacerla más grande Pero después Sí, pero Sí Después la vamos a evolucionar cada mes Dale Como dije Le podés hacer otra puerta y que siga la casa Puedes hacer la cocina y todo Es cierto El living también No, el living no podemos No podemos hacer casi nada acá Igual vos tenés el mod del árbol de navidad ¿Cómo sabés? ¿Por qué lo vi? Vi que tenías el árbol de navidad y todo Y la chimenea Sí, pero decían Sí, ese Pero el otro más chulo ¿Ah, sí? Sí ¿No lo gusté? ¿Cuál? Otro que lo pones el objetivo Y te aparece blanco para ponerlo Pero te pone rojo cuando vos no lo podés ponerlo Ah, qué bueno Sí, pero es que eso Solo necesitas Solo hice mods Los mods Los mods Te hacen Minecraft más divertido Sí Y con más cosas Encima te beneficia la vida ¿Cómo sabías? Porque veo los videos Yo vi Vegetta en su tiempo Yo hace bastante ¿Por qué podemos hacer blanco? ¿Qué podemos hacer? Un árbol ¿Un árbol? Un árbol, metemos carbón Ah, un árbol Y metemos la comida Para que se nos cocine ¿El celular te funciona? ¿Qué? ¿El celular te funciona? Sí ¿Y qué podés hacer? Yo tengo una prueba Que pago con el juego No me digas paloma Que lo estás rebando, Leo Que estás haciendo De camarógrafa Sí Ay, bueno, Leo Voy a hacer un arco Qué bueno Yo que tenemos flechas ¿No tenemos flechas? Así Y bueno, chicos Ya está Ya se me está cansando la mano ¿Qué? Que se me está cansando la mano Bueno, chicos Me dejamos hasta aquí En este Minecraft Chao Chao